Una mentira más, aquí nadie ha visto la llegada del presidente de la república, aún no entendemos cómo es posible que no se le diga a los venezolanos la verdad. ¿Dónde está el presidente de la república? Además, ¿quién nos está gobernando aquí en Venezuela? Entonces sacan unas famosas cadenas, por supuesto, en la noche, a las once y media de la noche, y entonces nos siguen engañando. Nosotros lo que queremos es que nos digan si el presidente puede gobernar o no. Si el presidente no puede gobernar, pues que vayamos a elecciones rápidamente. Nosotros no podemos tener este estado de vulnerabilidad. Aquí miles de familias, miles de niños, miles de jóvenes son asesinados en las calles venezolanas y nadie da la cara. Entonces, sencillamente, problemas tan cotidianos como este paquetazo, como los asesinatos, pasan por debajo de la mesa con relación a la salud del presidente. Entonces nosotros lo que queremos es que se le diga la verdad al país. ¿Dónde está el presidente de la república?